Amigas y amigos, ¿dónde creen que ando? Ay, Dios mío, si vieran cómo está afuera el clima, unos ventarronazos, mis amigas, que el estar dentro de una tiendita calientita y calmadita, se siente súper rico. Y más lleno de mercancía, así como la tienen aquí. Vean nada más cuántos zapatos hay. Por todas partes, hasta por el piso los tienen. Vamos a ver a ver qué tienen aquí en esta tiendita el día de hoy. Cada tienda tiene lo suyo, mis amigas. Cosas hermosas, 8,5, 40 dólares. Son como botitas Converse. En café con cremita. Ay, qué rico café con cremita ahorita. Con este frijito, está perfecto. Estos ya los miramos el otro día. Son wedges de Tommy. Que estaban en 30 dolaritos. Parece que estos dicen Madden. Steve Madden. 43 dólares por estos. En tamaño 5, todos blancos. Unos sketchers. Todo negro. Oh, el interior es el que está muy bonito. De 40 dólares. No sé si miramos estos la vez pasada. Vean qué bellos. Tienen plataforma. Muy hermosos. A ver. Son de 30 dólares estos. En tamaño 6. Mucho guarachito. Pero la verdad, ahorita todavía no se antoja el guarachito. Que son estos flats. En navy blue. De la marca Tommy Hilfiger. Son en tamaño 9. Y son de 28 dolaritos. Ahí dejaron al Steve Madden tirado. Creo que sí. Oh, no. Es Betsy Johnson. Ahí dejaron a la Betsy Johnson tirada. A ver. Estos son de 20 dólares. Y son Italian Shoemaker. Y estos también están muy bonitos. 43 dólares. Que serán Steve Madden. En tamaño 5,5. Tamaño pequeño. Aquí tienen otros en tamaño 6. De GBG. Y estos, mis amigas. Van a estar bien baratos. Son de 35 dólares. Pues no tan baratos, pero están muy hermosos. Vean estos con brillo. 23 dólares por estos. Y la marca es esa. Jones of New York. En 6,5. 20 dólares. A ver. Aquí veo unos altos. En 7,5. Son Cliffs. Y están rebajados a 20 dólares. Estos yo los miré en la página de Guess. Muchísimo más caros de los que los tienen aquí. Son Guess en floreadito. Y ya andamos en las bolsitas. Y vean lo que encontré aquí. Una Carl. Con su correa amplia. Tiene su nombrecito en la parte de enfrente. Un compartimento. Y es de 50 dólares. El precio original de ella era de 178. Es así de la parte trasera. Estas correas. Qué hermosas. Todos los días veremos y les hacemos repasadas a esta sección, mis amigas. Ven estas pequeñitas. En 9 dólares. Son para viajar. Se mete su celular ahí. Para que no se les pierda, mis amigas. Yo donde quiera dejo el celular. Un día de estos voy a terminar toda espantada con el celular perdido. 30 dólares por esta de Adrián Vitidini. 45. La Guess en gris. 43. Es Tim Madden. Esta tiene un pouch dentro. Y cierra aquí con un botón. Parece que esta se puede hacer crossbody también. Vean nada más cuánta bolsa. Veo muchos Tim Madden. Bebé. Son las marcas que más están llegando. Está transparente, mis amigas. De 17 dólares. Trae su pouch ahí dentro para meter las cosas que no quieren que les vean. También hay bastante US Polo. Que son así, súper diferentes a lo que estábamos impuestas. Este es de 17 dólares. Tommy Crossbody de 23. Como alonadita. Uy, esta amarilla. Es de 17 dólares. Vean nada más. La cadena se siente bien chafita. No les voy a echar mentiras. Sí se siente súper chafita. Tim Madden. En moradito. Mucho. El color morado. Este es de 28 dólares. TKNY. Y en 30 dólares. Y en 30 dólares. Y en 30 dólares. por esta. Tiene su correa así, un poquito diferente. Aldo en blanco. Qué hermosa, con dorado. También tiene su correa para hacerse crossbody y el precio de ella es de $35 dólares. Mucho en blanco, mis amigas. Team Madden, $25 dólares. Ahí trae su correa. Uy, ya mero la tumbaba. Y esta es de $45 dólares de la marca Yes. Su cadenita adentro y su correa para hacerse crossbody. Y aquí tienen otra de Yes. Esta tiene dos compartimentos a los lados y es de $43 dólares. Otra Carl. Vean, pero esta está bien diferente. Esta es como para una niñita, ¿verdad? Vean qué bella. $23 dólares por esta. Tiene la correa amplia, pero es toda en negro. Ya la abrí y es de la parte de adentro así. Tiene el nombrecito también aquí. Hermosa. Está de súper moda todo lo que es Carl. Si quieren ver, en la casa tengo unos aretitos de la marca Carl también que encontré. Súper bellos, bien bonitos. Nada más que no los he sacado en vídeo. A ver si les pongo unas fotitos aquí. Estos rollitos se me hacen hermosos. Son de la marca Juicy Couture. $20 dólares. Es una bolsita crossbody. De adentro, vean. Es así. En grisecito también. También en este otro color. ¿Cómo se los enseño? Ando bailando las cosas aquí. Oh, vean. Una de 10 también que me encontré aquí. Y andando abajo. Esto es de $30 dólares con un compartimento. Este otro color, les digo, que también tienen. Muy bellas. Y aquí tienen otra 10 en la parte de abajo en cafecito. $30 dólares. Y aquí veo algo. Uy, esta está muy bonita. Es de Estimaren. Con brillitos. Y trae su monedero colgando ahí. Este es de $35 dólares. Ya que la agarré, me di cuenta que el monedero también está lleno de brillos. De adentro es así, vean. Qué bonita, ¿verdad? Dos compartimentos. Tres, cuatro compartimentos más el monedero. Ya llenaron todo lo de Navidad. Oigan, nada más. Yo todavía ando en diciembre. Todo lo de casa. $15 dólares. Y ya llegó todo lo de Spring. Este es de $13 dólares. Linda primavera. Qué bellos colores, ¿verdad? Vean, este ya lo descontaron. Está en $17 dólares. Vean nada más. Me encantan esos colores tan divinos. Qué alegría que mis ojos puedan deleitarse con esos bellos colores. Me sabe rico. $13 dólares. Parece que ya rebajaron muchas de las cosas. Este es de $17 y ese de $17. Ok, vamos a mirar los bracitos que tienen aquí al frente a ver qué encontramos, ¿ok? $6 dólares por esta. Un vestido de $14 dólares. ¡Oh, vean! Es así de la parte de abajo. Un verde olivo bien bello. Este es de $9 dólares. Notation, segunda marca. En 2X. Y este también en $8 dólares. 2X. Bebé de $10 dólares. Tamaño grande y extra grande. TKNY en $15 dólares. Mediano, grande y extra grande. Y aquí tienen Tommy, un suetercito bello de $30 dólares. Este es el mediano. Tommy es en amarillo con cierran la parte de enfrente y su gorrito. ¿En cuánto estás, Tommy? $30 dólares por este. Y este los tienen, parece que del chico al grande. Los pantaloncitos o leggings de bebé en $13 dólares. Crop top de la marca Guess. El color está muy hermoso. $15 dólares solamente. Este es en tamaño pequeño. Y parece que el Yes solamente lo tiene en las cintitas. Tres blusitas. O no, son dos. En $9 dólares. Y las tienen en este color también. $10 dólares por esta. Champagne Problems en $6. Una del señor Carlito en $20 dólares. Este es en rayadito. Levi's de $8 dólares. True Religion de $15. Toda blanca. D-K-N-Y de $15 dólares. En verde también. Muchísimo verde que está llegando. Ed Hardy en $10 dólares. Todo esto que me estoy pasando, mis amigas, son blusitas así nada más. Sí, que no son de marca pues reconocida. $13 dólares por esa, pero igual no es de marca reconocida. Aquí vienen las caricaturas. $8 dólares en tamaño pequeño. Esta está bonita. Es de $11 dólares. Otra GK-N-Y. Este es en color fuchsia. $15 dólares. Levi's de manga larga. En $8 dólares. Súper barata. $13 dólares por esta. Y aquí está una guía de $15 dólares. Pero creo que esta es camisa de hombre. En tamaño pequeño. Siento como que no tienen mucha mercancía de marca el día de hoy. Hay días que entra uno y wow. Por donde quiera están las cosas. Y el día de hoy, mis amigas, no. $25 dólares por esta. O sea, en ropa. Eso es lo que siento que están bajos en cosas de marca. Bueno, creo que nos vamos a casita. Las miro mañana, mis amigas. Cuídense. Y aquí nos estamos mirando al siguiente video. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! Adiós. 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 mi turno. Y vean lo que acabo de encontrar. Para decorar sus crocs en 6 dólares. Para los que les gustan los videojuegos, esta para los que les guste el dinero, o sea, nosotras. ¿Dónde viré otras? Ay, creo que viré doble. En un gencio de la marca Geass. Este trae su agarradera para que no se les caiga, como a mí, que siempre se me resbala. Este es de 13 dólares. Hay veces que se encuentran muy buenas cosas aquí, en la sección de electrónicos. Ok, mis señores, creo que ya me tome. Adiós.